Esta escandalosa imagen dio vuelta al mundo. Esta imagen es muy fea, terrible, dijo el diario Marca y tildó a los argentinos de ¡Malos ganadores! Pero la prensa no siempre cuenta la verdad y nosotros te la traemos. Difícilmente olvidemos rápido el duelo de cuartos de final de Argentina contra los Países Bajos. Fue una verdadera batalla futbolística que lo tuvo todo. Colazos, peleas, discusiones, finales inesperados y una infartante definición por penales. Y si bien ya les contamos todo sobre la discusión de Messi contra Luis Van Gaal, nos quedaba por hablar en profundidad sobre la imagen de la discordia. Porque apenas Lautaro Martínez metió el penal que sentenció la victoria argentina y el boleto a semifinales, vimos a los jugadores argentinos burlarse de los Países Bajos. Nicolás Otamendi, McAllister, Montiel, Paredes y Di María, todos ellos corrieron a celebrar mirando a sus rivales, gritándoles y haciéndole gestos. La prensa internacional no dudó en llamar a los argentinos pésimos ganadores y fueron muchos los que quisieron dar una lección de moral desde España a México. Pero había un motivo para esta reprochable conducta y sería revelada al día siguiente por un video clave. Al día siguiente de que medio mundo acusara a Argentina de antideportivo, salió a la luz un video de la tanda de los penales, filmado desde atrás del arco y en altura. Es decir, un plano cenital que muestra toda la mitad del terreno de juego donde se ejecutaron los penales. Podíamos ver a los arqueros y pateadores, sí, pero también podíamos ver a los dos equipos en el centro del camper. Y ahí es donde vimos que en cada penal los jugadores de Países Bajos rompían filas para ir a amenazar e insultar a los jugadores argentinos. En cada penal. Cuando un jugador de Argentina caminaba a disparar, los neerlandeses salían a hablarles. Lo peor de todo se vio en el penal decisivo. Cuando Lautaro Martínez salió caminando hacia el arco, cuatro jugadores neerlandeses fueron a insultarlo. Esto es una conducta completamente antideportiva y algo que no se ve normalmente en una definición por tiros de penal. Inclusive al momento de tirar su penal, Lautaro Martínez fue interceptado por el portero de Países Bajos, no Perth, y el toro le mostró la pelota para provocarlo. Cuando Martínez metió su gol, explotó la alegría de Argentina. Messi fue corriendo a abrazar a Dibu Martínez, pero el resto del equipo aprovechó para devolverle los insultos a quienes les habían agredido durante la tanda de penales. La situación fue explicada por el defensor argentino Nicolás Otamendi. Celebré en la cara porque había un jugador de Países Bajos que en cada penal que teníamos venía y le decía cosas a uno de nuestros jugadores. La foto fue sacada de contexto y lo hicimos en respuesta a eso. El jugador en cuestión fue Dan Friis, quien se fue expulsado por su actitud y ahora queda claro por qué los argentinos tenían tanto rencor con sus rivales de Países Bajos. ¿Por qué Messi no quería ni verle la cara a Wood Webhors? ¿Y por qué el festejo fue doble? Lionel Scaloni lo dejó claro en su última conferencia de prensa. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia y nos fuimos calladitos. Ganamos la Copa América en Brasil y se vio la imagen más linda. Con Messi y Paredes sentados con Neymar. Yo no compro esa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!